Hoy es mi juega hoy 16 de septiembre del 2015 en este instante a través de la cadena CNN los que me están escuchando pueden ver como los candidatos del partido republicano debaten para lograr que uno de ellos sea elegido como representante para debatir las próximas elecciones del 2016 contra el partido demócrata cada uno tiene sus argumentos pero lo que estamos viendo este año es que no solamente el prestigio de cada candidato es lo que es vital de vital importancia en la elección de este representante del partido republicano este año no solamente el prestigio ni los puestos o cargos públicos que estos políticos hayan tenido ni la experiencia política es lo que cuenta este año este año por primera vez el discurso político que se usaba hace cuatro años hace ocho años un discurso que era directo a las masas de votantes que siempre han votado en las elecciones de los Estados Unidos estos argumentos que siempre han hecho exaltar animar a estos votantes estos argumentos en torno a la democracia argumentos éticos en torno a cómo compartir con las personas de todas las razas de todas las religiones de todos los estamentos políticos de todas las clases sociales que este fue precisamente el argumento usado por el presidente Obama en las pasadas elecciones este año esos argumentos que en el pasado dieron grandes resultados no son realmente los argumentos que están dando cifras altas en las encuestas a las que se están sometiendo estos debatientes este año es precisamente este año donde de pronto el argumento de lo que haya hecho cada cada debatiente en su vida es muy importante porque realmente el hecho de que uno de los debatientes o algunos hayan servido o hayan tenido cargos políticos no es realmente este año lo que buscan los votantes tampoco la cantidad de dinero que tengan es tampoco de vital importancia aunque uno de los candidatos es un billonario realmente otros presentes en el debate de esta noche tengan patrocinio de personas también muy acaudaladas pero hay un argumento que está primando este año y va a primar sobre todo el año entrante en las elecciones del 2016 y es que este año hay unos cuantos candidatos que están altos en las encuestas debido a que están usando argumentos que están vibrando que están entrando en resonancia casi que magnética con el pensamiento de estas grandes masas de estas grandes cantidades de personas en los Estados Unidos que nunca han votado porque los argumentos que les han presentado realmente nunca les han importado pero este año un candidato en especial el candidato Donald Trump está utilizando argumentos que están llegando a estas grandes masas de personas que nunca han votado y que les está calentando el oído con ideas que realmente les están gustando y esto es lo que está primando este año en el debate político no solamente la experiencia política o la forma tan elocuente como se expresan estas personas que están debatiendo esta noche en el canal de CNN ni la cantidad de dinero realmente lo que está primando es los argumentos que están siendo dirigidos a esta cantidad muy enorme de votantes potenciales que realmente podrían influenciar directamente y en gran volumen las elecciones para presidente de los Estados Unidos del año entrante acuerden que estampo camisetas para políticos moda publicidad estoy en la ciudad de Medellín celular whatsapp 314 625 9904 tenga una feliz noche gracias gracias